¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la aventura continúa Bien, en este mundo nuevo Lo que tenemos que tener cuidado Es con los enemigos que ahora, por ejemplo Si los veis, están muy grandes Y ahora con ese rayo que acaba de caer Se hacen mucho más pequeños Y se pueden eliminar Ahí estamos Entonces vamos a hacernos primero el nivel casa A coger todos los dragones que tengamos por aquí Lo tenemos Podemos saltar a esa plataforma O irnos a esa Y allá hay un dragón Vale Vamos a ir primero por aquí Listo Bueno, por los pelos, ¿eh? Estaba grande, pero lo he podido eliminar Vale Cogemos esto por aquí ¡Ostras! A ti no te vi Vale Vale, aquí tenemos ya un nivel Que es torres embrujadas Vale Y allí tenemos otro dragón Vamos a por él Los tontos que ves en este mundo Son invencibles Pero eso no quiere decir Que no tengas que atacarles ¿No suena mal? Vale Con eso se refiere a los que A ese que acabamos de ver Aquel que está allí Que tienen un reloj Y cuando les atacas Bueno, estoy viendo más Vale Cuando les atacas Eh... Modifican algo En el escenario Vamos a ver de qué se trata Ahora que hemos cogido esto Se me escapa el tío Algo tiene que modificar No sé qué es lo que modifica Realmente Vale Con esto podemos llegar A aquella plataforma Eso es Y no sé qué es lo que hay aquí Vale Vale Comida para Sparks Bueno, es ir de vuelta Ahí te lo llevas Para que haya plataforma Lo que aquellos vuelos Lo que hacían Era llevarnos de vuelta Al inicio Ahora No, que me caigo Seré torpe Bueno, me sirve para coger Estos de aquí Que no los cogí Con cuidado Que yo soy bastante Kamikaze Y estos de aquí Tengo problemas yo Con la cámara Y con el manejo De este juego Vale, bien Por los pelos Vale Aquí tenemos Este pasaje oscuro Pero primero Vamos a hacernos Todo lo que hay que hacer Aquí en casa Ahora, ahora No Ahora está grande Ahora Ahí te lo llevo Ahí te lo llevas Vale Yo quiero llegar A aquel dragón Vale Tendremos que venir Por acá Vale Vale Venga Vamos pasando De ellos No sé si sale Ahí una ventanita Que me acaba De salir Ahí estorbando Un poco Vale Da igual No pasa nada No Que me caigo Vale Bien Por los pelos Pero bien Mira Tiene la mano Preparada Ya El tío A ver ese cañonazo ¿Dónde viene? Vale Si hacemos así También les damos ¿Eh? Pero que pasa Que no les doy Vale Ahí te lo llevas Ya no tengo La divélula Mal rollo Mal rollo Que me puedo morir En cualquier momento Vale Vale Ok Ahora aquí Lo que tengo que hacer Es coger este cañón A ver si es con la X No ¿En qué botón es? Ahí estamos Uno Y dos Ya los hacemos pequeños Bien Y así ya podemos pasar Por aquella puerta Hola Espiro Bien hecho Terminaré Cuando le haya dado Su merecido A Nasty Nork Vale Espiro ¿Cuál es la forma Mejor forma De llegar Creo que es Volver atrás Ahí te lo llevas Quieto Que nos podemos morir Vale Necesito comida Para la divélula Urgente Urgente Hay un par De animalitos De estos Por aquí Y recuperamos Una vida Vale Ok Menos mal Que no nos hacen Nada Ay mira El aeróstata Está allí Echar un vistazo Cofres Más cofres Allí Vale Bien No paren De moverse Las setas Estas Y cast Cast majestuoso Vaya nombre Vale De esos cofres Uff Ok Así despacito Que yo me conozco Y con nada Yo me voy al suelo Listos Y antes de entrar En el primer Mundo posible No tío No tío La madre que me hizo Antes de caer En el primer mundo posible Lo que voy a hacer es Visitar al aeróstata Para que nos diga A ver que Que requisitos Necesitamos Para cambiar de mundo Vale Aquí Sería al final Jax Que es el Es el jefe final Vamos a hablar Con la aeróstata Estoy cansado De alquilar globos Las atas Que se quedan Con los mejores Trabajos Vuelve a verme Cuando hayas Recuperado 6.000 joyas Robadas Vale Nos quedamos aquí No se cuantas Tengo ahora mismo Voy a coger un poco De comida Para la libélula Vale Ya la tenemos Bueno Pues vamos a ir Al primer mundo Al que vamos a ir Va a ser Siendo posible Y no cayéndonos Por el camino Aquí Vamos al pasaje oscuro Vale Nos faltan Casi 600 joyas Pues nada Vamos a tener que Coger las máximas posibles Bueno Se complica la cosa Espérate Y si el perrillo Que ruido hizo Tío Vale Ok Venga Vamos cogiendo Más joyas Todas son importantes Me hace mucha gracia Tío Vale A ver si Ahí está Ahí está Estamos cogiendo Todo por aquí Que ahora es necesario Ay nos ilumina La zona Vale Ok Eso es lo que hace Pues tendremos Que ir por ese Torbellino Ah mira El primer dragón Se llama Casilla Los enemigos Aquí pueden ser Muy aterradores Pero deberías Tener cuidado Con los tontos Preferiría Prenderles fuego Tú Y qué piensas Sí Piensa Bien Además Lo arreglo Todo Prendiéndoles fuego Hostias Que me dispara Vale Si no es de una manera Es de otra Está claro Dame fuego Ahí Dame luz Vale Dejo esas setas Por ahí Que me pueden servir Eh no no ¿Ves? Como me pueden servir Las setas Venga Voy a darle Unas parks Vale Ahí la tienes Venga Continuamos No tío Joder Qué susto Me ha pegado Ahí te lo llevas Perfecto Por los pelos La verdad es que Le he dado Prácticamente A ver cómo sale ¿Sabes? Otro dragón Tenemos a Zizi Gracias por liberarme Ok De nada Tronco Escueto en tus palabras No Que me muerde Y me muerde otra vez Qué mala leche Aquí hay mucha guerra Vámonos Vale Hay que guardar Un poco las distancias Y volver hacia atrás Vamos a darle alimento Otra vez A la libélula Bueno Si no tenemos libélula Y ahí tienes otra Venga Vale Ahí lo llevas Ya está verde ¿No? Ah no Ya está Perfecta Pues venga Vamos a por esos De aquí arriba Que nos han dado La tralla Venga Venga y a coger Todas las joyas Ya está ¿No? Sí De hecho Tenemos aquí un cofre De estos Este es con llave ¿No? Sí Este es uno de esos cofres Con llave Habrá que continuar Por aquí Oh tío Me he caído Me cago en la leche Y nos caemos abajo De todo Bueno Una vida menos Y continuamos aquí Bueno Me los he cargado Al menos Pero este me ha cogido Otra vez ¿Cómo puede ser tan manco tío? Vale Vale por dios Hombre Claro Espero que se haga grande Otra vez Que se va a hacer grande Ahora No tío Me emocioné ahí Me emocioné un poco Y le ataque ya Vale No 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 Ya me iba a caer Otra vez Me iba a caer Otra vez tío Así que se ponen aquí Las cosas Un poco más difíciles Un poquillo más difíciles Y que se van poniendo En tres Y lo combinamos Con mi nivel de manqueza Que es elevado Y me voy al suelo Otra vez Que tío No puede ser Así A saco ya Escapa La madre que me parió Ahí lo tienes Me voy a dejar Todas las vidas En el primer mundo De El primer mundo Este tío En serio Pero dale No lo rodes Lo hacemos difícil Porque queremos Vale Bueno Por lo menos Llegamos un poco Más lejos Ya Ahí lo llevas Algo es algo Y recuperamos Una vida Menos mal Vale ¿Qué tenemos ahí abajo? Para abajo Para abajo Vale Pero ahí ya pasamos Antes Manqueo total En el primer nivel A ver Cómo nos van Los siguientes ¿Sabes? Creo que tú Podrías ser el dragón Que derrote A Nastic North Podría serlo Es verdad No, no A este ritmo Que llevamos No creo yo Que derrote A Nastic North En la vida Vaya Vale Pues yo creo que con esto ¿Cómo lo llevamos? Ah Llevamos Tres de cinco Quedan Quedan dos dragones más ¿Y dónde están? Hasta ahí arriba Se puede llegar ¿Eh? ¿Cómo? No lo sé Pero hasta ahí arriba Se puede llegar Vale Pues hay que Hay que echar un vistazo Por ahí A ver No Y me voy a caer Por los pelos Bien Le voy a dar comida A Sparch Y voy a seguir Echando un vistazo A ver A ver Por dónde Tengo que ir Esta zona toda Es la que ya he hecho Pero tiene que haber Algo más Por ahí Por lo que veo Quedan Quedan Muchos dragones Y muchas joyas Vale Pero eso no tengo ni idea De cómo se puede No Es en serio Otra vida malgastada Bueno Pues nos atascamos Aquí lo tenéis Nos atascamos En el primer nivel Volvemos a casa A ver Cómo ha quedado La cuenta De los diamantes Sumamos 200 Por lo tanto Nos faltan A un Pues 370 Aproximadamente Ostras Está este tío Aquí preparado Para mí Ala Es que al volver a casa Hay que hacerlo todo Otra vez Tío ¿Por qué? ¿Por qué sois así? Vale Uf Por los pelos No He saltado Cuando no tenía Que saltar Vale ¿Por dónde había Otra puerta? Vale Estos ya están Hechos pequeños Así que Paso de ellos Vamos arriba Allí tenemos otra Tengo que ver Cómo llegar Allí arriba Pero allí Tenemos otra Puede ser Que sea un vuelo Puede ser Que sea un vuelo Así que voy a venir Por acá A ver Vamos a echar un vistacillo Vale Por aquí puede ser Que haya algo Mira las torres embrujadas Pues yo creo que vamos a venir ya a este nivel Y a ver si no repetimos el nivel De manqueo Que Que hicimos en el primer nivel ¿Eh? ¿Y este? Vale ¿Que hay que vencerlo O algo? Ah Uy no me gusta nada Este tío A ver Bueno Este nada Este pasamos de él Pasamos de él Olímpicamente Y estos tienen granada Esa que me mata A ver Vamos a probar Pasar por esta Vale Ahí te lo llevas Ay Un besito Vale Ahora creo que sí Que me puedo cargar a estos Ves Ahí lo tienes Ya está igual Y me mata Y me mata el El más pequeño Me mata el más pequeño Me mata el más pequeño Coño Toma Pesao Vale 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 Ahora la hada Nos da el besito Vale Ahí te lo llevas Y ahora me tengo que cargar Esta puerta ¿No? Ah Fui muy lento Me queda una joya más Ahí No te caigas No te caigas Mira que bueno Sí señor Justo lo que nos hace falta Es un espiro Con ese beso Que le da el hada Es un espiro Aumentado de potencia ¿Sabes? Está ciclado Hostias Que se han levantado Vale A ver Como lo tenemos Lo tenemos crudo Me parece Necesito encontrar otro hada Ah mira Ahí tenemos un dragón Uy 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 Vaya Vaya ataques más Por los pelos Que hago Vale Tenemos a Kosoko Oye Espiro Todos los dragones Saben que los besos De las hadas Son mágicos Comprueba Como cambia El poder de tu llama No Lo acabamos de comprobar Pero nos hace falta Otra vez Porque este hada Solo guarda el juego ¿No? Vale Continuamos Vale Ahí te lo llevas Pues tenemos que acabar Con ese Por ahí hay más cosas Vale Bien Necesitamos otro hada Y acabar con aquel dragón Ahí está la hada Que nos hace falta Pero voy a venir por aquí Muy despacito Para no caerme Vale Y coger esta joyita Que todas nos hacen falta Ahora mismo Y por aquí una vida Que bueno Perfecto Perfecto Ok A ver ese besito Ay que besito Ya no tenemos el poder Que mal con lo que mola Tío Que poco dura Hostia Una super embestida Uff Que mal rollo A ver venga Vamos a ver lo que pasa Que le damos al marco Eso pasa Que somos mancos Y le damos al Y le damos al marco De la puerta Vale Venga Vamos allá Vale ¿Dónde estamos? No jodas Hay que llegar con el poder Hasta aquí ¿Será eso lo que hay que hacer? ¿Y se puede? Pues será eso Y puedo planear hasta ahí Voy a intentarlo Sí Sí que podemos Sin problema ninguno Vale Voy a ver si soy capaz No tío Me tira para abajo De vuelta Que va No soy capaz De llegar hasta ahí Me parece imposible Vale A lo mejor He visto que se puede llegar hasta ahí Vale Ok Nada Por aquí poca cosa tenemos Es que curamos otra vida No cogemos el Vale Ok Y 10 puntitos más Pero Y otra puerta De estas blindadas Pues no sé Cómo hay que hacerlo Vale Está ahí el portal Para volver a casa Y no tengo ni idea De cómo hay que hacerlo Ni la más remota idea Además solo cogimos un dragón ¿Cuántos dragones hay? Hay tres Bueno Vale Vale A lo mejor Esa es la puerta Por la que Yo creo que esa es la puerta ¿No? Mira Vamos a hacer una prueba No, no, no No es la misma No es la misma No tiene nada que ver Creo O sí No, no es la misma Ahí dentro hay un dragón Pues tengo que conseguir Llegar aquí con el Con la super embestida Pues tela Así va a ser imposible Que va Es que no llegas No llegas Vale El pobre cerebro Que tengo No da para más Vale Siento este retraso En el gameplay Vamos a ver Qué más tenemos Por acá Ok Coño Vale Me cargo a este tío Gracias Chuli Venga Me cargo a este tío Qué bien me viene Todo esto Madre mía No sabes tú Lo bien que me viene Todo esto Y tenemos otra más Por aquí ¿No? A ver Vale El dragón Tenemos a Lutalo Me ha gustado Me ha gustado Preparaos Aquí llega Spyro Vale Bien Vamos a por el poder Porque he visto Que hay una puerta De estas acorazadas Donde justo hay Este tío Míralo Vale Ahí te lo llevas Vale Bien Y había otra puerta más ¿No? Bien Hay otra puerta más acorazada Ahí Vamos a por el poder Venga Ah Mira donde vamos a dar Vale Hay dos formas Entonces De llegar ahí Y otro besito Y no sé si Se nos queda Nos queda todo esto Por acá Las cogemos todas Que son muy necesarias Y nos queda Un dragón A ver Tenemos dos de tres Y tres de cinco De momento Y las joyas Me faltan Un montón De joyas Pero es que Claro ¿Dónde están Todas esas joyas? Voy a echar un vistazo Por el resto del nivel Para revisarlo Un poquito De todos modos Creo que no vamos mal Vamos a ir ya Para casa Así vamos viendo Que nos va quedando Vale Pues con las que tenemos Yo creo que nos hacemos Un mundo más Y a lo mejor Con las joyas Que saquemos De ese mundo Ya podríamos Viajar al siguiente No sé cuánto llevamos De gameplay Ahora mismo Vamos a estar Un ratito más Vamos a hacer Un escenario más Que no sé Que no sé dónde está Ese escenario Que me falta ahora Vale Aquí tenemos Las torres Embrujadas Vale Esto creo que me llama Al principio ¿No? Sí No tío Me he tirado La madre que me pareó Vale Empezamos en el principio No pasa nada Venga No recuerdo bien Dónde había visto Creo que por dónde Por dónde La aeróstata Puede ser Que vi el otro mundo Que me mata Que me mata Aquí con la tontería Puede ser que fuera Donde la aeróstata Venga A ver Ese rayo No 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 Venga Me parece increíble Lo que me está pasando A mí Es increíble Pero es así Es cierto Nivel Banqueo 100 Voy a ir pasando De ellos Porque Veo una tontería Ahí estamos Veo una tontería Estar enfrentándome A ellos Y Ahí está Voy a esperar A que los transforme Y los vuelva A transformar Otra vez Es que no puede ser Es que en este caso Hay que ser rápido Vale Creo que era por aquí Aquí está Ah no Este es el final Es Jax Este es el final No Nos falta otro más Que se llamaba Cast Cast No sé qué No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Vale Ahí Ahí Joyas Joyas Bien Nos vienen Vale Vale Esos pequeños Así que se matan Así Hay que venir Por el torbellino Adiós Abajo Ahí hay un ¿Qué hay allí? Hay un hada ¿No? Vale Vale Primero me voy a hacer Esta parte Ah coño Será cabrón La madre que lo parió ¿No subes? Vale Muy bien Tenemos que llegar Planeando esta zona De aquí Uff Aquí se complica La cosa ¿Eh? Ah Vamos Vaya dos golpes Me acabo de llevar Tenemos hada Vale Vamos primero Hacernos esta parte De aquí Voy a liberar A todas las hadas Que me encantan Las hadas Nos dan besitos Uy Pero aquí no llego ¿Eh? Aquí tengo que llegar Por otra parte No, sí Es que ya me da miedo Caerme Vale ¿Suficiente? No Tiene que haber más ¿Eh? Vale Tenemos que liberar Aquella Mínimo Aquella Pero por el camino Cargarnos a estos Espérate Ah Que cabrón Me ha frenado Venga Vamos allá Para abajo El suelo Vale Vamos a esperar Vamos a darle de comer A la libélula Que me acabo Me acabo de llevar Un par de golpes Así a lo tonto Venga Vamos a intentarlo De nuevo Voy a esperar A que baje Un poco Ahí lo tienes Ya hay tres hadas ahí Yo creo que ya me Ya me permiten volar A ver Creo que se trata de eso ¿Ves? Vale Ahí te lo llevas Vamos a rescatar A este dragón Mudada Las hadas están siempre contigo Espiro Desde luego Y además me dan besitos Me ha encantado Ese detalle Vale Como a mí me gusta Complicarme la vida No O sea Es decir No me voy a complicar la vida Ahí Me lo voy a hacer así He visto algo aquí abajo Sí Ahí hay otro hada Hay que rescatarla Y hay más cositas Para coger Uy Escapo Vale Bien 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 hecho No No Vale Vale Tenemos un hada Para subir por ahí Comida para Spar Que le viene genial Ahí tienes Una vida Que nos va a venir Muy bien también Ostras Que estamos pelados Tenemos dos vidas Y el tercer hada Que la he visto ¿Dónde la he visto? Aquí está Vale Pues yo creo que ya tenemos Justas Si no Hice mal la cuenta Antes Las seis mil joyas Que nos pedía La eróstata Ahora tengo que saber Cómo tengo que subir ahí Vamos a ver Por aquí Me figuro Vale Voy a hacer primero Esta parte Estos diablillos Con arcos Son bastante rápidos Yo no sé Cómo Cómo he de Hacérmelos Vale Tenemos otro Torbellino Otro hada Vale Perfecto Y este tiene pinta De dejarse caer Espera Te voy a venir por acá Nos queda mucho Por recorrer Por aquí aún Vamos a ver Qué más hay Por aquí arriba Más joyitas Y otra vida Fenomenal La madre que lo parió No me da Vale Ahí te lo llevas He visto otro dragón Me parece ¿No? Sí Allí está Otro dragón Otro hada Venga Vamos a por ellos Tenemos a Baruti Gracias por salvarme De nada Baruti Vamos a ver Y otro hada Ya Pero cómo puedo Rescatar a aquel hada Ah vale Por aquí Por lo que veo Por aquí ¿No? Ahí la llevas Y nos faltaría Por ahí Nos faltaría Un hada más Vale Si nos subimos A esta plataforma ¿Qué pasa? ¿Dónde nos lleva? Y ahora Allí tenemos Al ata que nos falta Ah que cabrón Te jodes Me la intento hacer Alimentate Sparks Venga Nos volvemos Para acá Y esta zona Ya debe ser Casi el final Del nivel Toma Espabilado Me lo ha lanzado Desde allá ¿No? Sí, sí Me está Me está Lanzando Las flechas Ahí te la llevas Más hadas Uf Sí que hay movida En este nivel No me lo esperaba Tan largo Bueno Si se alarga Un poquito más El gameplay No pasa nada Dime que llega Dime que llega Hostia Bueno Volvemos 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 por aquí Que no pasa nada Bueno Bueno Paso del De los enemigos Estos Puedo pasar Bueno Recupera la vida Al menos Vale Allí hay tres Tres hadas Quieto 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 Abajo Al suelo Y de la manera Más tonta del mundo Me ha acabado de quedar Con la boca abierta Bueno Venga Intentémoslo otra vez Si no Como me vuelvo a morir Yo no sé que vidas me quedan Pero Dos vidas Como me vuelvo a morir Me parece que tengo que empezar El nivel Desde el principio Son bastante Toca huevos Estos tíos Me quedo aquí Hasta acabar con todo Si ya está Ahí lo tienes Vale Lo voy a hacer Conmigo Uno no se puede fiar Sabes El nivel de manqueza En este nivel Ha sido máximo Así que Esperaos cualquier cosa Siempre Vale Tendré que venir por acá Al suelo Al suelo Vale Tenemos un hada Nos falta Otra por aquí Dos hadas Y la tercera La tenemos Mira ahí tenemos La plataforma De volver a casa Es para lo que sirven Las hadas Vale ya las tenemos Las tres Ok Y nos volvemos a casita Que ha sido un nivel Bastante durillo Vale Vale pues tenemos Las seis mil joyas Ya que nos pedía El aerostata Más alguna de propina Así que voy a ver Primero ya este hada Voy a guardar aquí la partida Y vamos a ir dejando El gameplay Por aquí Lo que vamos a hacer Es Para el siguiente Gameplay Si me Si es un poquito Más largo Pues no pasa nada No se cuanto ha durado Este ahora exactamente Y vamos a hacer El final de este mundo Y ya el mundo final Con Nasty Gnor A poder ser Si veo que Que se alarga demasiado Pues lo haré En dos partes El final Pero bueno En principio Lo dejamos así Hasta aquí El gameplay de hoy Espero que os haya gustado Ir estando atentos Al canal Para los siguientes capítulos Y nos vemos Por aquí Un solito Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!